Hola chicos, los saludo con mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo están sus papis? Espero que todos estén muy bien en casita, muy tranquilos y con muchas ganas de seguir trabajando. Si recuerdas, el día lunes vimos la materia de español, ayer vimos la materia de matemáticas y hoy ¿cuál crees que nos toque ver? ¿Qué materia crees que nos toque repasar? Bien, es conocimiento del medio. Hoy vamos a ver un tema de esta materia, pero antes quisiera recordarte a ti y a tus papis que está la opción del correo electrónico para que ustedes me escriban cualquier duda que tengan respecto a los videos, respecto a la forma de trabajar, a las actividades que ya se les dejaron o de cualquier tema que quieras ver en específico, a lo mejor para repasar un poco más en eso. El correo está habilitado para recibir todos sus comentarios en el horario normal de la escuela, que es de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Yo voy a estar revisando esos correos y ahí respondiendo a cualquier duda que ustedes tengan. Es importante que lo tomen muy en cuenta para que al momento de regresar a la escuela pues no estemos tan perdidos, ¿verdad? Es importante que sepas y que tus papis recuerden que las actividades que debes de realizar son las hojas que ya se te mandaron. Los videos son una herramienta de apoyo que tú puedes ocupar para realizar con mayor facilidad cada uno de los ejercicios que vienen en esas hojas. Si aún así tus papis o tú tienen alguna duda, para eso precisamente es el correo. En primera instancia encontramos las actividades de la planeación que se les mandaron, posteriormente está el video como apoyo o reforzamiento y si aún así se queda con dudas, está la vía del correo electrónico para que haya mayor claridad en todo este proceso que estamos pasando. Ahora sí, ya que les comenté lo anterior, vamos a empezar nuestra clase. ¿Se acuerdan con qué comenzamos? Muy bien, con nuestro ejercicio de gimnasia cerebral. ¿Pero se acuerdan para qué es esto? Sí, acuérdense que nos ayuda a concentrarnos mejor en la clase que vamos a tener, en los temas que vamos a ver y después en los ejercicios que vamos a realizar. Así que empecemos. Te recomiendo que antes de iniciar el ejercicio y al terminarlo tomes tantita agua. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a estirar nuestras manos hacia el frente y vamos a separar nuestros dedos. Lo más, lo más, lo más que podamos. Incluso nos puede doler pero es muy poquito. Entonces separamos y cuando ya estén mis dedos así, los elevo, los estiro muy alto, muy alto, muy alto hasta donde más pueda y me paro de puntitas. Ya están de puntitas y con los brazos así. Ahora voy a inhalar. Mantengo el aire y cuento hasta tres. Al momento de soltar el aire lo que voy a hacer es gritar y bajo los brazos de esta manera. Entonces mantengo el aire. Una, dos, tres y suelto. Esto lo voy a repetir tres o cinco veces. Acuérdense que lo pueden hacer con su familia o solitos. Muy bien chicos, me da mucho gusto que practiques cada ejercicio que te voy mandando, ya sea solito o con tu familia. Ahora sí, al principio del vídeo te dije que la materia que vamos a trabajar el día de hoy es conocimiento del medio y el tema es responsabilidades en casa. ¿Tú sabes qué responsabilidad? ¿Tienes responsabilidades en tu casa? ¿Cuáles son? Para que nos quede un poco más claro este tema te voy a leer un cuento y tú lo vas a ver a continuación. Al finalizar este cuento yo te daré una explicación breve de lo que es responsabilidad para tener mucho mayor claridad. Así que vamos. Les presento a la familia Ceballos. Esta familia es muy normal como la tuya o la mía. Están dos hermanos, la hermanita Verónica, el hijo Carlos, la mamá Alicia y el papá Julio. Un día normal para esta familia es que Verónica, la hija pequeña, pase las tardes en casa de su abuelita y después de una dura jornada de trabajo su papá pase a recogerla en la tarde. Hoy Verónica está muy contenta porque su abuelita les regaló una gallina que seguramente prepararán para la cena. Al llegar a su casa, Verónica y su papá empiezan a sacar las cosas para los alimentos, a lavar y a desinfectar todas las verduras. También Julio enseña a su hija a desgranar el elote que ocuparán para la ensalada. Verónica está muy contenta por estar aprendiendo esto con su papá. Más tarde llega su mamá Alicia, que se dedica a vender jugos en el mercado que está cerca de la escuela. Aunque llega cansada, ella se une con su hija y su esposo a terminar de preparar la comida. Julio está terminando de guisar la gallina. Alicia está preparando un arroz y mientras Verónica está deshojando la lechuga para lavarla y desinfectarla. También llega Carlos con el pan que le habían encargado para acompañar todos los alimentos. Empiezan a preparar la mesa. Julio termina de preparar la limonada. Carlos termina de preparar la ensalada. Alicia saca los platos y Verónica, muy entusiasta, pone los cubiertos sobre la mesa. Casi están preparados para comer. Ya estando todos sentados con todo hecho, es un buen momento para convivir y platicar acerca de las actividades que realizaron durante el día. Incluso Carlos bromea con su hermanita acerca de los vegetales y diciéndole que se coma todos los arbolitos. Al finalizar la cena, también todos ponen de su parte. Alicia y su esposo lavan los platos y preparan el frijol en remojo para el día de mañana. Carlos, el hermano, seca los platos mientras que Verónica, la hija Menor, los lleva para acomodarlos en la cena correspondiente. ¿Ya lo viste? En las noches es un buen momento para preparar las cosas para el día siguiente. Alicia por último termina de revisar todos los pendientes. ¿Qué tal chicos? ¿Les gustó el cuento? Espero que todo les haya quedado muy claro. Acuérdense que mañana tenemos un nuevo video, así que les deseo una bonita tarde a ti y a toda tu familia y que coman muy rico. Nos vemos mañana chicos. Bye.